Música Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Bertil Olin quien vivió entre 1899 y 1979, economista de nacionalidad sueca Premio Nobel en Ciencias Económicas en 1977 Bertil Olin, nace en Klippan, Kristianstad, Suecia, abril 23 de 1899 Fallece en Estocolmo, Suecia, agosto 03 de 1979 Fue un economista sueco, ganador del Premio Nobel de Economía en 1977 por sus aportaciones teóricas al comercio y las finanzas internacionales Fue profesor de la Universidad de Copenhagen y de la de Estocolmo También fue dirigente del Partido Liberal y Ministro de Comercio del gobierno sueco entre 1944 y 1945 En su libro Comercio Interregional e Internacional reelaboró un teorema de Hetscher El teorema de Hetscher-Holling en que se basa el modelo Hetscher-Holling de Comercio Internacional dice El comercio entre los países es proporcional a sus cantidades relativas de capital y mano de obra En los países con abundancia de capital, las tasas salariales tienden a ser altas Por lo tanto, productos que requieren mucha mano de obra por ejemplo textiles, electrónica simple, etc. son más costosos de producir internamente Por el contrario, los productos intensivos en capital por ejemplo automóviles, productos químicos, etc. son menos costosos de producir internamente Los países con grandes cantidades de capital exportarán productos intensivos en capital e importarán productos con mano de obra intensiva Los países con altas cantidades de mano de obra harán lo contrario Bertil Holling otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta quien, con sus aportaciones del comercio exterior ofreció nuevas perspectivas sobre esta temática Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Bertil Holling quien vivió entre 1899 y 1979 Economista de nacionalidad sueca Premio Nobel en Ciencias Económicas en 1977 Mario Muñoz Arevalo Radio Televisión París Economista de nacionalidad sueca Bienvenida Quienvesismo París